¡Fiesta Pilomera! Con un derroche de cultura, alegría y algarabía, se dio la coronación de la reina de la fiesta patronal de Juicalpa en honor a la Virgen de la Asunción, la señorita Aniela Bermúdez. Siempre digo, lo hemos afirmado siempre, que esta fiesta es del pueblo, es de la familia, la hacemos todos, con toda la contribución del gobierno municipal, el comité que es elegido por voluntad y votación por el gobierno municipal, hacemos lo mejor que podemos. Esta es una experiencia en lo personal, en lo institucional, también como gobierno, una experiencia extraordinaria, porque hacemos una fiesta en estas circunstancias. No tengo la menor duda también que estamos contribuyendo a una cultura preventiva, de salud, o sea, movernos, tomarnos todas las medidas de seguridad, que es lo que le hemos pedido a la población, me parece muy importante. El programa virtual de la fiesta patronal de Juicalpa está cargado de muchas actividades, para el disfrute de la familia desde la comunidad de su hogar. Me siento tan orgullosa por este día tan especial, me siento emocionada por todo lo que ha pasado, las fiestas que van a realizarse del 14 al 16, y les hago la invitación a que asistan, siempre protegiéndolos con nuestra mascarilla, lavándose las manos y con nuestro alcohol gel. En Chontales, María Auxiliadora Aragón Bermúdez, Crónica TN8.